Por supuesto que no me avergüenzo de él. ¿Cómo se te ocurre? Wilson es un hombre maravilloso. Me ha hecho muy feliz. Bueno, no se nota para nada, mamá. O sea, entiéndeme una cosa, yo no tengo ningún problema con ese tipo. Pero ¿por qué ocultármelo a mí? Pero si nunca lo he ocultado. ¿Cómo yo no sabía que ustedes dos estaban juntos, ah? O sea, ¿cómo mierda me tengo que enterar de las cosas importantes de tu vida a través de una revista de mierda de papel cuché? Bueno, no sé, discúlpame. A lo mejor no encontré la ocasión para decírtelo. Es que son cosas íntimas, pues, linda. Entiéndeme. Son cosas que una madre, no sé, pues, no comenta con sus hijos. Ah, ya. Ahí lo estás diciendo todo. O sea, tu vida privada es demasiado extensa y yo no tengo participación en eso. Ni en lo público ni en lo privado. O sea, ¿cómo se nota que soy adoptado, no? Por favor, Martín, basta. No tienes ningún derecho a ser tan hiriente conmigo. Bueno, entonces comienza a ser tú... No, comienza tú a ser menos egoísta. O sea, me has apartado de todo en tu vida, mamá. Ay, yo no soy más que una mascota que fuiste a buscar al hogar de menor ahí para que te llenara espacio en tu casa, ¿no? ¡Así me siento yo! ¡Papá, papá! ¡Déjate de gritar! Se escucha en todas las tiendas. Bueno, me da lo mismo que escuchen. O sea, que por favor, de una vez por todas, entérenme cómo es esta mujer realmente. Por favor, para. Mira cómo está por tu culpa. Cántese de un estándar tú, tan típico en ti. ¿Ah? O sea, no te puedo decir nada porque tiene respuesta para todo. No sé qué mierda estoy haciendo acá. Por lo menos te dije todas las cosas que te quería decir. Y sigue cuidando tu imagen tú frente a todas estas viejas fachas que te vienen a contar. Al final siempre se ha tratado de eso. A ver, lindo, ¿puedes escuchar mi versión? ¡No! ¡No quiero escuchar ni una mierda versión tuya! ¡No! Estoy cansado de tus versiones. Y ojalá ese Wilson entienda que no hay más que otra mascota comprada por ti. Déjame. Déjame sola, estoy bien. No me preocupes. De verdad no entiendo qué le pasa. Te juro que no puedo entender qué fue lo que hice ahora para que sienta tanta rabia. Ya, Juan, entonces fotocopia de las 76 al 85. Ya, bro. Ya, no. Ten cuidado con lo que vas a hacer porque estamos en el colegio. Cualquier cosa que hagas puedes jugar en contra. No soy tan estúpida como crees. Vengo a darte una noticia muy triste. ¿No te recibieron en el psiquiátrico? Acabo de estar con el Martín y me enteré de que compró dos argollas de compromiso. Una para él y otra para la Carolina. No, no es verdad. Sí, sí es verdad. De hecho, la va a pasar a retirar ahora mismo. Pero viste, Lautaro. Con lo patético que querís, debería ir a hacer lo mismo con tu cuiquita. Compró un par de anillos y asila sin la competencia al Martín, po. Tú estás tan enferma que perfectamente todo lo que dices es mentira. Tan fuerte es tu poder de negación. ¿Por qué no aceptáis que perdiste en la batalla con el Martín? Porque querámoslo o no, harta ventaja que te lleva a un pobre, tropludita y machista como tú. Mira, se llega a hacer mentira todo el tiempo. A mí no me ven así. Supe ir a loco. Y asume que esto debería haber pasado hace mucho tiempo. Por fin estáis pagando por todo lo que me hiciste sufrir al sacarle celo a la Carolina conmigo. Déjame solo. La clase va a empezar. Ya. Pero anda al baño y mojate la cara. Es bueno que tus alumnos te vean así. Dando lástima. Yo no puedo hacer eso. Yo no me quiero meter en problemas con nadie. Ya, pero si no es nada tan terrible, po. Y después me eché la culpa a mí. Yo te apaño en todo, de verdad. ¿Y no lo podías hacer tú solo? No, no puedo. Por algo te estoy pidiendo ayuda. Escucha, Lauta. Yo te tengo mucho cariño. Pero yo encuentro que esa cuestión está mal. Pero, Fabri, por favor. Tú sabes lo que sufrí por una mina. Trata de entenderme. Mira. Si tú me ayudas ahí, te juro que yo voy a estar agradecido toda la vida. ¿Qué onda entre tú y el papá últimamente? Nada. Todo normal. ¿Normal? ¿Segura? Es que papá me prohibió ir a la casa de mi tata. Ah, bueno, sí. Es que tuvimos una pelea ayer. Pero nada fuera de otro mundo. Tonteras de grande nomás. Ya, pero igual me podés contar si igual soy casi grande. Casi grande. Tú misma lo dijiste. Tú tienes que dedicarte a ser feliz y a pasarlo bien. ¿Ya? Y no andarte preocupando de lo que peleamos con tu papá y yo. Bueno. Pero igual yo ya sé que es por la rena. Hola. Hola. ¿Habéis visto el Fabricio? No, salió. Carolina. ¿Qué estás diciendo acá? No te alejé con el Fabricio. Fue mi culpa. Yo lo obligué a llamarte y a citarte aquí. Ay, oye, tú estás loco, Leutero. Tú estás cada día más atornado. ¿Cómo se te ocurre llamar a mi hermano para hacerme venir hasta acá? Tú estás cada día más psycho. ¿Es verdad que te vas a casar con el Martín? Ay, ¿qué? ¿De qué te estoy hablando? Que lo supe todo. El Martín hoy compró un par de anillos de compromiso y te va a pedir matrimonio. No, no lo vayas a negar. No hay que hacer con él. ¿Qué sabes tú de la Renata? Mamá, sí se nota caleta. Se nota caleta que mi papá odia a la Renata. Si cada vez que puede, habla peste de ella. Ah, sí. Sí, no le cae muy bien. Pero es porque no la conoce. Porque, mira, a un principio, aunque no lo pareja, y acá, la Renata es una mujer súper tierna. Sí, sí, amigo, él me cayó súper bien. Además, es súper buena amiga. Mandarse el pique desde Australia para acá solo para verte, se pasó. Sí, es muy buena amiga. Yo tengo una historia muy linda con ella en Australia. Para mí conocerla me cambió la vida. Pero eso es una historia que yo te voy a contar otro día, ¿ya? No, pues cuéntame ahora. Ya, pues cuéntame, si estamos solas, cuéntame ahora. No, ya vamos a tener tiempo para hablar de estas cosas. Ya, pero, ¿pueden invitar a la Renata un día? Así las dos me cuentan la historia, así es más bacán. Y quiero saber todo, todo, todo lo que hacían allá en Australia juntas. Si iban a comer, si salían con sus parejas. ¡Qué bacán! Ella tenía pareja, ¿cierto? Sí. Sí, sí, es la verdad. ¿Y era surfista? ¿O sea, es surfista? Igual que tú, pueblo, eres surfista, ¿cierto? Se conocían los cuatro, los cuatro son amigos. Uy, ya debe ser súper tarde, yo mejor me voy a ir, ¿ya? Sí, porque además no quiero encontrarme con tu papá, por lo menos hasta que se le pase el enojo. ¿Ya? Ya. Pero mamá... Prométeme, júrame, rejúrame, que me vas a contar todo, todo lo que hacían con la Renata allá en Australia. Sí, mi hermano. Te lo prometo. Te voy a contar todo. Algún día, ¿ya? Ya. ¿De qué anillo me estáis hablando? ¿En qué cagüín me estáis metiendo ahora, Lautaro? ¿La Alejandra te dijo eso? Entonces, ¿verdad? ¿Te vais a casar con él? Uy, no, no me voy a casar con nadie. No me quise casar contigo y tampoco me voy a casar ahora con el Martín. No por ahora. ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Mira, no voy a perder mi preciado tiempo en convencerte de lo contrario. Así que piensa lo que queráis. ¿Entonces es mentira, Carolina? Ay, no sé, Lautaro. A mí Martín no me ha dicho nada. ¿De dónde sacaste eso tú? La Ale estuvo con Eloy y supo que había comprado un par de anillos de compromiso. Si no son para usted, entonces para quién son. Carolina, mira. Si todavía no te ha dicho nada, por favor, piénsalo. Nosotros todavía estamos a tiempo de salvar nuestra relación. Yo sé que soy un weón. Me siento mal. ¿Qué le pasa? ¿Quieres tomar algo? Me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo te vas a ir ahora si te sientes mal? Mira, Lautaro. Te voy a pedir que por favor no vuelvas a involucrar en mi familia en tus arrebatos de adolescente que en último tiempo son bien seguidos. ¿Ok? Tú no te vas a casar nunca con ese hueco, ¿cierto? ¿Y si tanto te importa que me case con él? ¿Entonces qué haces con la Magdalena? Mira, te digo el tiro que si me querís sacárselo. Yo tengo casi 30 años y yo estoy en una parada totalmente distinta a la tuya. Mira, tú, me adaptaron. Porque yo hace rato que estoy viviendo la mía. Duele, ¿cuánto duele despojarme de tu risa? ¿Qué pasa? ¿Crees que está todo perfecto? Ay, esto que organizé todo en tiempo récord. Ay, ojalá que todo salga bien. Magdalena, ¿qué podría salir mal? Ah, dime, dime. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Pero dime, dime, por favor. O sea... De repente me daría penita que viniera a jugar gente. ¿Y tú por qué estás tan histérico? Pues tú sabes, ¿ah? ¿Y te confirmó esa loca de la Connie? Ah, ay, pobrecito, ya. Max, mira, no te preocupes, ya. Si todo va a salir bien, o sea, yo voy a estar aquí para protegerte. Además, que igual no creo que te haga nada. O sea, va a estar llena de gente, o sea, con tan crazy. Mira, esa niña es loca, pero loca, loca. Crazy total. Tú no la conoces. Te voy a sacar un ratito.com, ¿no? Ya, ok. Hola, Pablo, qué bueno que me llamaste, que te reconsideraste lo que me dijiste y quieres que volvamos a ser amigos. A ver, Magda, yo ya te las canté claras. O pololos, o nada. Ay, que eres cargante. Y vos sois bien pava, la verdad. ¿Por qué me insultas? Es que vos no cacháis en el rollo que te estáis metiendo. El Lautaro es un maricón. A ver... No sé por qué estás diciendo eso, padre. Ya, el cabrón está celoso. Bueno, sí, pues. Sí, estoy celoso. ¿Y qué tanto? ¿Lo viste hoy día, o no? No, o sea... Bueno, es que estamos los dos ocupados trabajando. Y además hablé hace poquito con él y me dijo que estaba haciendo clases en el colegio. Ah, mira. Qué raro, porque yo acabo de verlo en el café al Lautaro. Y no estaba nada solo. Estaba con la Carolina. Mentira. Te lo juro por mi mami que es verdad. Él no te conviene, Magdalena. Estatura. Y por último, si no querías estar conmigo, pues sí, búscate un loco más decente, por. No sé, pon que puro te va a hacer sufrir igual que a mi hermana. Si ese loco le hace daño a las mujeres, es lo único que se va a hacer. Mujer que se le cruza al frente le hace sufrir. Alejandra se lo dijo, ¿te dais cuenta? Martín me va a pedir matrimonio. Ay, te felicito, amiga, qué alegría. No, pero yo no me quiero casar. O sea, no... Por pura hora. Y además que siento que Martín anda tan inestable que esta decisión puede ser producto de eso. Sí, sí, tenés razón. Pero dime la verdad, ¿no estáis un poquito contenta, acaso? O sea, yo en tu lugar estaría, no sé, mandándose los partes, reservando la iglesia, en el lugar para bailar. ¡Ay, crezcanza! ¿Qué voy a hacer cuando él entre por esa puerta con los anillos? Ay, no sé, no sé cómo voy a tratar el tema con él porque anda tan delicado que siento que tengo que tratarlo como con Guaste desea después de todo lo que le dijo a la Sofía. Todo, todo en él se puede transformar como una trinchera. No te lo esperaba, ¿no es cierto? No, obvio que no. Tuvo que luchar tantos años con las ganas desesperantes que tenía el doctorado de casarse y ahora se repite la historia. Oye, qué cruel es la vida, me carga. Yo que corto las huenchas por casarme y no me ves que nadie ni en baja. ¿Y tú? ¿Te han pedido matrimonios dos veces en el año? ¿Y tú no los pescás ahí? Tremenda suerte. ¿Qué te pasa? ¿Sabes que yo cacho que tu doble vida te está cagando la cabeza porque lo tuyo no es normal, amiga? Oye, ya, no me digas y eso. ¿No es que me dejas entero complicado? Ya mejor, mira, cuando llegue Martín tú me tienes que avisar ya porque yo me tengo que preparar mentalmente para hablar con él. Ok, pero relájate un poco. Mira, él no está en condiciones de ponerse pasado contigo si tú no te querés casar. Porque con lo denso que anda otra mujer no lo pescaría ni en baja. Augusto, Augustito por fin te encuentro tanto que me costó. Oye, es urgente, mira hoy es el lanzamiento del blog de la Magda en la tienda y va a venir la modeloca. Te necesito como mi pololo. No, jefe, yo no puedo hacer eso. Usted no se da cuenta la cantidad de problemas que me ha traído hacerme pasar por gay, oiga. Sí sé, pero es solo por esta noche, ya. ¿Solo por esta noche? No, ¿por qué me... Yo ya le dije que no, pues sí. Lo que pasa es que mi tata me puede cachar, pues. ¿Usted cree que al viejo no se le va a una más encima? Si por eso yo creo que no va a ser posible, oiga. Pero Augusto, si él no tiene por qué enterarse. ¿Para dónde? Si el veterano terrible ha disparado si me tiene controladito para encima me tiene castigado, don Mac. ¿De verdad? Y sabe que yo me di cuenta que parece que quiero cumplir el castigo, oiga, porque... Porque yo no he querido tener más problemas con mi tata porque me di cuenta que eres la única persona que se preocupa por mí. Pero Augusto, o sea... ¿Cómo vas a dejar tu pega? ¿Qué vas a hacer? Te dieron de baja del ejército no estás ni siquiera estudiando. Sí, pero igual tengo otras cosas que hacer, po. Puedo jugar Play, el Pablo me prestó unos juegos y su consola, puedo ver alta tele, puedo leer incluso, si quiero. Además, las conversaciones con la señora Lucy me sirvieron caleta, po. ¿Con la Lucy? Pero, Augusto, ¿qué te pasó? Te perdimos. Sí, usted me perdió nomás. Así que, napo, vamos a dejar esta conversación hasta acá. Le corto nomás. ¿Bueno? No, espera, Augusto, Augusto. Por la grita. Ahora, ¿cómo mierda me voy a safar de esa moda loca? ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Mi amor, ¿qué lata que hayas tenido que ver? El choque hice con mi mamá recién. No, está bien, no te preocupes. ¿Quieres que hablemos de eso? No, 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 no. Hay algo más importante que yo te quiero contar. Ay. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Soy un poquito ósico. Mariano. Ah. Ya. Dime. Mira, bueno, la verdad, no sé, espero que no me tomes como una persona impulsiva, ¿no? Pero yo creo que es un bonito gesto que te va a gustar. Sí, claro, porque las cosas iguales, bueno, que las hablemos, las conversemos, porque tienen su tiempo. Claro, tienen su tiempo, mira, y a mí me interesa saber tu opinión. Te escucho. Mira, ¿estabas pensando? Sí, sé, sí, sé, sí, yo sé. ¿Cómo sabías que yo estaba pensando? ¿Cómo? No, no, yo sé que, me imagino, me imagino que, que si lo que me vas a decir es como importante, me imagino que lo, lo pensaste, que lo estuiste. No, no, no lo he pensado, no, no, no lo he pensado a nada, fue un impulso y sentí que, que tenía que hacerlo, porque, creo que cuando dos personas se aman, el hecho de mostrarse el cariño es lo más importante, sobre todo, que tú estás decidiendo compartir el resto de tu vida con esa persona. no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los aseminados, ni los que se echen con varones. Augusto, ayúdame, por favor, no me dejes solo en esto. Eh, no, no puedo, estoy ocupado, lo estoy leyendo. La Biblia. Cuidado, no sabe quemarse, oiga. Necesito tu ayuda, Augusto. Yo no entiendo cómo usted no se la puede arreglar solo, oiga. De verdad, ¿por qué no le dice a esa niña que a usted se le tanque el choclo? Que no le gustan las mujeres, yo creo que usted no necesitó un pololo. Bueno, al parecer mi actuación como gay no es tan convinciente. Ah, no, ahí estamos en desacuerdo, ¿sabe? Porque yo encuentro que usted lo hace este ordinario como homosexual. Escúchame bien, Augusto, esta mina me conoce como hétero. ¿Sabe cuán hétero puedo llegar a ser y no va a parar hasta que vuelva a estar conmigo? Y tú la conociste, perro, está exquisita. Y yo no quiero caer en la tentación, porque si lo hago, esta mina sí que no tengo cómo sacármela encima. Augusto, por favor. Oiga, ya le dije ya. Y de verdad, va a llegar mi tata así que le voy a pedir que se vaya. Y quiero seguir leyendo además porque la lectura está entretenida y edificante. Te pago. ¿Cuántos tú? 50 lucas. ¿Encontré que es poco? 100 lucas te pago. Y free pass para ti y todos tus amigos en la disco durante una semana. Por favor, Augusto, si tú no me ayudás, va a quedar la mansa cagada. Por favor, Augusto, ayúdame, por favor. ¿Tú crees que a este par de anillos les guste a Fabricio y a Carla para su matrimonio? Digo, si no nos gusta podemos cambiarlo porque la febre de amigo mío nos puede hacer un precio. ¿Por qué ponés acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? Ni que fueras tú la que se va a casar. ¿Qué onda? No, qué tonta. Es que... de los anillos, Martín. Sí, me encantan. De verdad. Qué lindo. Gracias. Gracias. Ay, eres tan generoso, mi amor, te lo agradezco tanto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, mi amor. Tú, de verdad que... Ay, nunca les hagas sorprenderme. Tanto tiempo que no la teníamos por acá, Rebequita. Sí, es que con todas las cosas que han pasado en mi casa no he tenido tiempo ni para arreglarme hoy. Sí, ya todos nos enteramos lo de la polola de su hijo. Bueno, sí, pobre Fabri, no lo está pasando muy bien, pero ya pasó, fue el primer impacto nomás. Ahora ya estamos todos chochos con el nuevo Salazar que viene en camino. Sí, me imagino que para su pololo don Rolando debe haber sido complicado el tan conservador que es. Sí, no, pero ya se acostumbró a la idea. Va a ser un buen abuelo él. ¡Abuelo! Ay, no me diga que se van a casa. No, no, no estamos comprometidos. Pero bueno, uno nunca sabe, pues. Pero iris bien mayor, ¿ah? Bueno, así es la vida, pues. Todos nos ponemos viejos. Además, yo no soy ninguna cabera chica. ¿Me pasa una revista, por favor? Gracias. ¡No! ¡Está chusca! Esto sí que no se lo voy a aguantar. ¡No puede ser! Mi blog Sofía Parker es un lugar de encuentro consigo misma para todas las mujeres. Es donde tú vas a poder sacar tus dudas sobre todo, tendencias, moda, belleza. ¿Aló? Hola, bonita. ¿En qué estáis? Estoy terminando una clase. Estoy súper, hiper, ultra, medio ocupada. Ya, pero qué onda, te noto un poco molesta. No, dime tú, o sea, ¿hay alguna razón por la que yo debería estar molesta? No sé, no sé lo que está ahí hablando, Magda. No entiendes. A ver, deja ver si yo te lo aclaro un poquito. ¿Cómo te fue hoy día en el café con tu ex? ¿Cómo? No, 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 no entiendo lo que estás diciendo. Por favor, Lautaro, ¿sabes qué? No te esfuerces tanto en tratar de mentirme, o sea, yo ya lo sé todo. Una fuente muy confiable, los vio juntos y me lo contó. Seguramente fue el maricón del Pablo, ¿cierto? Magda, te juro que solamente estábamos conversando, no pasó nada. Ah, ¿sí? ¿Y de qué? Bueno, cosas mías, cosas personales. Cosas personales que claramente quieres ocultarme. Mira, Lautaro, ¿sabes qué? Yo no, no tengo tiempo, o sea, perdiendo el tiempo. Bueno, yo tampoco, y yo quiero estar contigo, o... Y por eso tienes que juntarte con tu ex a conversar cosas personales. A ver, mira, yo sé que tú me dijiste que para ti ha sido difícil olvidarla y yo eso lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que yo no voy a tolerar es que tú te juntes con ella a espaldas mías. Magda, mira, perdóname, discúlpame, te juro que no se va a volver a repetir. Eso no te lo crees ni tú mismo. ¿Sabes qué, Lautaro? Mira, yo creo que es mejor dejar esta de aquí. Sí, o sea, Pablo, tienes razón, yo te voy a seguir engasándome un Rory que después me va a hacer sufrir. Tú, no sé, aclara tu cabeza y deja de jugar con las personas. Eso no se hace. Adiós. El blog Sofía Parker es una experiencia única y estamos seguros que se convertirá en un referente de la moda a nivel nacional. Bueno, entonces los invito a conocerlos, no olviden dejar sus comentarios y muchas gracias por asistir. Felicitaciones, linda, este es un muy buen trabajo. Ay, gracias Sofía, ¿lo dices en serio? Por supuesto, ¿alguna vez felicitaba a alguien si realmente no se lo merece? Never, 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 no sabes lo importante que son tu palabras para mí. Bueno, pero no te duermas en los laureles, tienes que seguir trabajando en el blog incorporando siempre las últimas tendencias. ¿Ah? Sí, hay por qué. ¿Y Max, linda, que no lo veo? Ah, no sé, desapareció así de repente, incluso antes de que empezara el lanzamiento. Ay, el pobre se debe haber asustado. ¿De qué? No, de nada, no sabía nada. Tonteras mías, no. Qué vergüenza ya que me quería morir. Ay, tranquila. Además, cómo no íbamos a imaginar que los anillos eran para tu hermano y para su polona. Sí, el autálogo que siempre lo andan para rápido. Sí, eso le pasa por mi tío. Menos mal que Martín no cacho nada. Por suerte. A ver, a ver, ¿qué no caché? Ay, ¿qué te gusta meter como por sí? Lina, no estáis como cheto. Mejor cúbrenos que aquí con la Jackie nos queremos ir a arreglar un poquito. ¿Por qué se nos arreglar, chiquita, es tan preciosa? Ay, qué amor. Si la Sofía nos dijo que parecíamos unas pililientas para estar en un evento tan importante, ¿vamos? Ya, apuense, ¿ah? Ya, nos vemos. No voy a ir a subir tanto si no es necesario. Tengo que ser creíles, sí, primer juego, ¿no? ¡Bú! ¡Bú! Coni, que eres loca, no te besaba, me asustaste. ¿Viniste con tu pololo? Bueno, sí, Rambito me acompaña a todas partes. No nos separamos nunca, somos uña y mure. ¡Qué lata! O sea, que bien por ustedes, pero qué lata por mí. ¡Max! Por fin llegaste. tía. ¿Se puede saber dónde estabas metido? ¿En la tintorería? ¿Cómo es la cosa? ¿Estaba en el supermercado o en la tintorería? Sí. ¿Me puedes explicar, Max, qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué llegaste tan tarde al evento? Pero Renata, no te podís ir, o sea, apenas llevaba yo un día en Chile. Bueno, ¿qué querés que haga? Yo no venía hace más de 10 años a este país. Me prometí, de verdad, me juré a mí misma no venir nunca más porque me hace mal. La gente lo único que hace es discriminarte, es mirarte feo, es juzgarte, es terrible. Siguen igual de retrógrada y cerrados que hace 10 años. Yo no aguanto más. Y en el Jonathan incluso. Incluso hay un retroceso importante. No sé qué viene a hacer acá francamente. Bueno, pero no veáis solamente lo malo. Conociste a la Stefi. Ella te amó desde que te vio. Bueno, me amó porque no sabe quién soy en realidad. Pero de a poco vamos a ir construyendo este camino. Isidora, a mí el de a poco no me sirve. Tú sabes perfectamente que para mí fue muy difícil asumirme. Muy. Entonces, por favor, no me pidas que retroceda 10 años y que me haga la loca con mi identidad sexual porque no puedo. Elena, yo sé que esto es súper complicado. O sea, para mí también, pero por favor, no te vayáis. O sea, si me quedo sola va a ser mucho peor. Por favor, quédate. No me dejes sola en este momento. Te necesito más que nunca, por favor. Si yo vine hasta acá fue para que de una vez por todas transparentemos nuestra relación, ¿verdad? Sí. Pero no te veo en esa. Te veo llena de miedo. Más preocupada del que irán de ti incluso que de nosotras. Yo no puedo competir con el papá de tu hija y con toda su familia. Todavía cree que eres la minita linda, mamá de la Stefi, que algún día va a volver con el Jonathan. Por favor, te pido que seas franca conmigo. Creo que me lo merezco, ¿no? Pero si yo estoy contigo. Yo te amo. Te amo, pero... ¿Qué más querés que haga? Bueno, que te decidas. Por favor, que hables con la Stefi y le digas que estás enamorada de mí y que yo soy tu pareja y punto. Si no, yo agarro mi maleta y me voy a Australia y no me ves mal. Lo siento. Decide. O ellos, o yo. Ay, tía, sorry. Lo que pasa es que con Augusto llevamos una semana pololeando y estamos justo en esa etapa en que todo es como pura pasión. De hecho, cuando nos veníamos para casa empezó como con el cariñoso y yo no lo pude parar. Bueno, pero esa no es razón para que llegues tarde a un evento a la tienda, lindo. Está bien, te perdono solo porque eres mi sobrino favorito, pero que no se vuelva a repetir, Max. Te lo juro por el amor de Dior. Mira, como tu jefa doy lo más enojado que hay, pero como tu tía estoy feliz por ti. Qué bueno que tengas un nuevo pololo aunque trabaje en esa disco ordinaria y picante. Tía, esa disco está soñada y es lo último de moda. Pues ojalá ojalá el Max solucione rápido el problema con la señora. Si imagina lo echan de la tienda ahí sí que estamos fritos. ¿Estamos? O sea, está frito, lindo. O sea, que rabia tiene singular porque... Ay, no, qué horror. No me digas que tú ves a expensas de él. No, no se le ocurra. Yo soy un hombre autosustentable. Oye, ¿sabes qué? Vale tratarme así como cualquier cosa. ¿Por qué le he hecho yo? Yo no le he hecho nada. ¿Por qué no me dejas vivir mejor tranquilo? ¿Ah? Y en paz. No hay de ir empezando. No, 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 no. No es más. El chiquitín igual tiene su encanto. Sí. Ay, coño, ¿sabes lo que pasa? Es que parece que tú tienes como una fijación por los jails. Sí, o sea, ¿nunca has pensado de ir a un psicoanalista? Ay, a ver, permiso, ¿sabes qué? Quizás podríamos intentar llamar. A ver, a ver, el parcito. ¿De qué se vienen riendo? Me están pelando. Quizá un poquito. ¿Por qué te molestaría? Mira, ella habla todo el día de ti, pero puras cosas buenas. Eso sí, verdad. Ah, puras cosas buenas ya. Entonces me quedo tranquilo. ¿Dónde está esa mujer? Una lequita, por favor, cálmese. Ahí está, chusca, desde la CIA. Suélteme. No te cansa, ¿no es cierto? ¿No te basta con lo que me hiciste? Para de hacerme daño. ¿De qué está hablando? Sal de aquí. Seguridad, por favor. Me llama, seguridad, pero yo no me voy a ir de aquí hasta que toda esta gente sepa qué clase de mujer eres tú. Suélteme, Rolando. Señoras y señores, esta mujer que ustedes ven aquí, tan fina, tan elegante, fue durante años amante de mi marido, un pobre contador de Puente Alto. Y ahora no contesta con eso. Se hace amante de este hombre, un taxista, un simple hombre. Eres una suelta, tú no cambias, Sofía Parken. Eres una chusca, una víbora desgraciada. Yo soy como soy y todo lo que he vivido no decido yo.